Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo trofeo platino de Asus Kid Odyssey Si no me equivoco es el trofeo platino número 74, sí, yo creo que sí Y el 75 ya está a punto, seguramente esta semana ya el video lo tendréis Mañana, pasado o no sé cuándo, porque están a punto de sacar el 75 Así que bueno, os comento un poquito una opinión general del juego Sus cosas buenas y malas, me ha sorprendido mucho el juego, me ha gustado muchísimo el juego Pero tiene cosas malas como por ejemplo los tiempos de carga, algunas cargas de texturas, de modelos Se queda parado a veces el juego, que tampoco es muy abundante, sobre todo los tiempos de carga Los tiempos de carga es algo que debían solucionar ya Y si yo quiero algo para la siguiente generación, no es más gráficos, más tal No, no, yo creo que estos tiempos de carga, estas cosas que estorban en la jugabilidad Sí, en la jugabilidad, a mí me joden bastante, o sea, me cortan el rollo Y me gustaría que se solucionase eso, en plan, entras en el juego y no tienes casi que esperar a cargar Y las zonas son abiertas totalmente, no hay zonas de carga entre zonas O las misiones se activan directamente sin cargas o lo que sea ¿Sabes? Un poco esa fluidez busco, ¿no? Y aquí estás a ese script, me hago justo lo contrario Que es, hablas con alguien, esperas un rato para hablar Igual 30 segundos, 40 segundos para que empiece el diálogo Acaba de hablar, otros 30 segundos para empezar Cambias de sitio, o sea, viaje rápido, un minuto o dos ahí esperando Es que es todo el rato esperar, esperar, esperar Aparte de eso, el juego me ha gustado muchísimo Muchísimo, muchísimo, es enorme, demasiado grande Yo creo que ya estamos llegando a puntos de que son mapas demasiado grandes Al final, repites contenido a lo último Al principio, las primeras 40 horas o lo que sea Siempre es como muy ágil, ¿no? Y ahí veis el trofeo platino, bueno, saltan un par de trofeos Y salta el trofeo platino Pues eso, que al principio, casi todas las misiones eran un poquito distintas Tampoco eran la leche, ¿no? Las secundarias y tal Pero bueno, eran bastante distintas Pero luego ya, conforme pasan las horas y las horas y las horas Ves que todo el mapa está repleto de misiones muy similares, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que algo más pequeño y más condensado Sería mucho mejor para un título como estos Parece que ser que por decir el mapa más grande, ¿no? El mapa más no sé qué, el mapa tal Es un poco el eslogan que buscan las empresas, ¿no? Y es una pena porque, no sé, yo prefiero un mapa más pequeñito Fijaros una densidad, o sea, un tamaño de mapa como GTA V, ¿sabes? Lleno de cosas, así por hacer, buenas cosas, ¿no? A mí me es suficiente, pero vamos Pero de largo, además, de largo Es que esto es muy, muy grande Si Egipto era grande, o sea, el de Origins Este es tres veces mayor Es que es, ya sé que hay mucha agua, ¿eh? Pero es tres veces mayor Y es una barbaridad, o sea El tiempo que pasas Yendo, andando en caballo de un sitio a otro Venga, pa, 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 vete a no sé dónde, ala No sé cuántos kilómetros hasta allá Es que es un poco lo que busco Quitar, o bueno, lo que busco Lo que me gustaría que quitasen Aparte de esto De que ya sacando el trofeo, pues estoy contentísimo Me gustaría, me gustaría Ya os dije con el Spider-Man El Marvel Spider-Man Que hacer una nueva sección que se llamase Lo mejor y lo peor, ¿vale? De un videojuego, o sea Lo mejor y lo peor de Assassin's Creed Lo mejor y lo peor de Spider-Man Me gustaría, porque quería condensar En un pequeño video guionizado, por supuesto Cuáles son las facetas que me han gustado No me han gustado Y por último, para concluir Me gustaría decir Lo que me gustaría que trajese La siguiente supuesta entrega Como implementación Entonces, quiero hacer unos videos similares Pero claro, llevan bastante trabajo Aunque sean videos más cortos Igual de 3, 4, 5 minutos Pero llevan mucho más trabajo Y evidentemente el tiempo Es justamente lo que me falta Entonces, me gustaría traeros Primero el de Spider-Man Tengo muchas ganas de traeros ese video Y también me gustaría traeros de este juego Y también me gustaría del Red Dead Redemption Que son un poco los títulos Que más grandes de este año Aunque también me gustaría Me gustaría, porque en diciembre Sale la edición física de Hellblade Me gustaría traeros también El video sobre Hellblade El de Hitman 2 El de Spyro El de Darksiders Pero bueno, es que tampoco Si no puedo con 1 o 2 Tampoco voy a poder con 2 Así que, principal Yo creo que me voy a poner la meta De hacer el de Spider-Man El de Assassin's Creed Yo creo O el de Red Dead Redemption A ver si busco hueco Para hacer esos videos Y si os gusta Y veo que ahí Votáis y tal Y hay interacción con el video Y tal Pues seguiré trayendo Esa clase de videos Que simplemente es para dar mi opinión En plan Pues eso En plan un poco más seria Y más guionizada Y sabiendo Lo que decir en cada momento Entonces nada Aquí tenéis el video Espero que os haya gustado El siguiente platino Ya está muy cerca Y nada Nos vemos en el siguiente video Un saludito a todos Y adiós